Llegó el momento de ponerle precio a tu alma. Mi alma. ¡Pero si fue él! ¡Pero si fue él! No me pidas justicia. Justicia se le pide a... Y yo. Soy el diablo. Tu alma y te salvo. No, no, por... Te salvo. Y mujeres. Las más bellas del mundo. No, no, no. ¿Y dinero? ¿Dinero? ¿Dinerito? Un poco, no. ¿Poder? No, no, no. No quiero tu poder. Obviamente no sabes nada de la vida. Sos vos el que no sabe nada. De autos. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.